...del primer gran ascenso del Club Gran Canaria a la máxima categoría hace ya seis décadas. En apenas dos años, Las Palmas ascendió de categoría regional a primera. En 1951, tras vencer al Málaga, los amarillos subieron a primera división. Testigos de aquel momento son los entonces jugadores de Las Palmas, Padrón y Antonio Jorge. Fue impresionante aquel equipo tan bien que jugaba, porque el equipo nuestro jugaba muy bien en el fútbol. Éramos todos de los barrios, de los barrios, ni yo, ni mi hermano, ni ninguno. Éramos aquí de los barrios. Éramos aquí de los barrios regionales. 66 años después de aquel hito, ambos históricos de Las Palmas también analizan el momento actual de los amarillos. Yo lo veo bien, pero estoy un poquito descontento. Y es que Las Palmas tiene un juego, muchas veces el mismo juego, siempre muy técnico. Cada vez que perdemos un balón, ellos se meten para adentro. Las Palmas, en ese aspecto, tienen que tener un poquito más cuidado, creo yo. Incluso ven posible una Unión Deportiva Europea si se refuerza una línea del equipo. Hace falta tener más delanteros que sean goleadores, que metan... Las Palmas hace falta un padrón, por ejemplo. Si conseguimos una delantera más fuerte, posiblemente sí, pero hay que luchar mucho. Padrón y Antonio Jorge Historia vive. ¡Gracias! ¡Gracias!